¡Ey loquito! ¿saben por qué? ¿saben por qué vamos a pie? Bueno mire para allá para atrás, allá está montada la dragona, la R6 Una hora, bueno ¿cuál les dice ustedes que escogemos? Tenemos Boxer, Pulsar, R6, en cuando nos vamos, digan, digan Soy toda una grilla Así hablan las paisas, así hablan las paisas Está lloviendo, Parsi ¿Para usted qué definición de Parsi? ¿Para usted qué es Parsi? ¿Parsi? Parsi, Parsi, Parsiero ¿Parse? Sí ¿Parsero? ¿Qué? Parsiero, un amigo Sí, sí, está bien ¡Ay, malditas gotas! Bueno, les cuento que hoy fue el día del pico y placa, ecológico o ambiental, como se le diga, no sé Porque hay mucha contaminación Y supuestamente la solución era quitar, pues, para sacar de la calle con pico y placa las motos y los carros Pero en verdad los que más contaminan son los buses, empresas, pero bueno, nos tiran duro Vamos para Santiago que está haciendo mucha hambre ¡Aquí no le gusta el sonido de la resa y es demasiado raro, eso no! ¡Aquí no le gusta el sonido de la resa y es demasiado raro, eso no! Adelante va el parcero Alex con su Pulsar 200 NS En la cual compite No se supone que estamos en verano ¡Ahí no hay que comprar Jeff Lee! ¡Mierda! ¡Huey nena, se me salió mera baba, huevón, gas! se me regó por la cumbamba señor por favor danos una buena noche venga yo le hago o no me da la confianza es que hay moto presada si usted no tiene sucio huymanos 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 tiene que decirle que me preste una que usted se va a picar si 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 como loquito por aqui por palma normal para llegar a la loma de loretto para subirse por ahí no ah no hay un refe siempre lo hacen ahi parche no se pues vamos por palma vamos para el segundo mirador estos palmas estamos subiendo por palmas yo ya he hecho muchos videos en palmas le dicen palmodromo porque el gobierno o pues si en la gobernación no nos ha hecho un lugar donde podamos correr entonces venimos a correr acá pues si mucha gente viene a correr acá aquí hay miradores es parchao viene mucha gente pobreza niñas mamacitas pero con esta lluvia asi no pega aunque ya no esta lloviendo mucho son como unas goteritas asi todas pequeñas ah bueno ya hay como reten ojalá no nos pare nada buenos días buenas noches caballero el documento de la marcha esto y llegas y llegas el documento de la marcha 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 Nosotros lo que hacemos es hacer una pelada para que usted la haga bien. Si usted la comprende acá, no va a tener. Usted en esto es la de nosotros, y usted. ¡P***a, homi! Ale. ¡Ey! Porque no tiene el casco marcado. Por chaleco. Es que hubiéramos pasado más rápido, güey. ¡Ey! Loquito, ¿saben por qué? ¿Saben por qué vamos a pie? Bueno, mire para allá, para atrás. Allá está montada la dragona, la R6. ¡Ay, qué dolor! Y después, ¿por qué amamos tanto los tombos y los queremos? ¡Hog de polis! Pero bueno, son experiencias. Hasta aquí llegó el video, no esperen que voy a quedar tan cortito. ¡Ja, ja, ja, ja! Pero nosotros ya les damos más. Pero ¿qué haces? La próxima no paramos. No, ni por el IMEI. ¡P***a! Todo bien, parceros. ¡Ay, troco! Próxima estación, Carrosfly Passion. ¡Sigan la cuenta de Carrosfly! Subimos en moto, bajamos en carro. La magia, güey. Oye, yo tenía las ruedas encima, yo, oye, la frente de la mía. ¡Uy, te digo! Parce musical, segundo día. ¡Mirá, mirá, la lieta! ¡Ey, grabémoslo! ¡Ja, ja, 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 ja! Este sí es el más ilegal, sin paz y se le volvó a los tombos. ¡Míralo, míralo! ¡Acá en celular! Un hombre ejemplar. ¡Ja, ja, 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 ja! Un motociclista de Vlad. El chico auteco. ¡Ja, ja, ja! Es que el chico auteco. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, hombre! Papi, pero no, todo es una experiencia. Sí, todo es aprendizaje. La moto fue muy divertida. En conclusión. En conclusión. Si no tiene nada marcado, si no tiene el chaleco, ¡vuéles! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Esta es la conclusión del día de la... ¡Veta el chuzo, veta el chuzo! ¡Ja, ja, ja, ja! Pero si lleva todo en regla. Señora, gente, va aquí todo. ¡Ja, ja, ja, ja! Esto también se siente bacano. ¡No, no lo para! ¡No lo para! ¡Ay, si tiene todo en regla, no lo para! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Y si no, te va a quedar 50 mil oportunidades de un láser.